El verano es lo máximo, pero el agua reseca tanto el cabello que te quedas pensando, ¿me meto o no me meto? Yo ni lo dudo. Edición de verano Pantene. Su fórmula provitamina penetra en el cabello dejándolo más suave y saludable. Edición de verano Pantene. ¿Y tú? ¿No te vas a sumergir este verano?